La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los gobernadores y la jefa de gobierno para dialogar acerca de las acciones para reactivar las actividades económicas conforme a la nueva normalidad. En reunión virtual, Sánchez Cordero sostuvo que la pandemia trajo como consecuencia la necesidad de reestructurar muchas de las actividades cotidianas, tanto de la economía como del gobierno, por lo que es necesario trabajar en conjunto, coordinadamente y llegar a acuerdos. Con lo anterior, explicó, se busca que las actividades económicas de las que depende el sustento de millones de mexicanos se reanuden lo antes posible de manera paulatina, escalonada y con estrategias adecuadas. En la reunión también estuvieron presentes las secretarias del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján y de Economía, Graciela Márquez Colín, así como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo.